hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy les traigo un vídeo facilito y rápido para que puedan escribir con los marcadores littering a mí se me complicó bastante pero de esta forma que les voy a enseñar es una forma rápida solamente que tienen que practicar bastante no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal para que esta comunidad siga creciendo y más que nada para seguir subiendo contenido así que suscríbanse y activen la campanita que es muy importante y ahora sí vamos a ver el vídeo listo yo voy a estar utilizando de esta marca pelican pero ustedes pueden utilizar la marca que más les guste o que más más se acople a su mano se podría decir porque hay algunos que son diferentes el plumón es muy diferente a otro así que eso ya depende de usted una regla básica de littering y que tienen que tener siempre presente es que la línea del punto hacia arriba va siempre fina y para abajo va gruesa aquí si lo pueden notar no estoy haciendo líneas perfectas ya que el ítere es una técnica muy difícil de aprender pero eso lo vamos a corregir con un marcador punta muy finita que se llama micro punta y ya luego les voy a enseñar a corregir esto ok por ahora vamos a hacerlo despacio no importa si dejan fallas recuerden que después lo vamos a arreglar así que no se preocupen no sé si puedan ver la forma en la que agarro el marcador pero en el momento en que subo pongo el marcador totalmente recto y a la hora de bajar lo viro un poquito como a 180 grados más o menos solamente que aquí no se aprecia bien pero si lo estoy mirando un poquito y como les había comentado antes ahora con el micro punta vamos a perfeccionar todas estas líneas para que queden nuestros apuntes muy bonitos recuerden que no somos profesionales recién estamos aprendiendo al igual que yo así que vamos a ir despacio hasta que pues le cogemos el golpe vulgarmente dicho al marcador porque no es nada fácil como les había comentado y nada así vamos a arreglarlo y luego va a quedar muy bonito obviamente que al comienzo no nos va a salir perfecto pero la intención es seguir aprendiendo y seguir practicando y nada chicos espero vernos en un próximo vídeo los los quiero muchísimo los quiero muchísimo